11 años de trofeo gracias al gran trabajo del Castalia Castellón, que además se va a celebrar en la piscina olímpica, que es nuestra joya de la corona. Un trofeo que ha tenido una trayectoria creciente y que va a traer en esta ocasión a 1.200 personas a nuestra ciudad, volviendo a poner en evidencia que el binomio deporte-turismo funciona y que además se ha convertido en un motor económico muy importante para nuestra ciudad, para la ciudad de Castellón. Así que por último, solo me queda invitar a todos los castellonenses a que vengan a la piscina a disfrutar de la natación de alto nivel.